No te vayas de mí, baby, que yo estoy por ti Esperando, delirando Si tú quieres de mí, pues yo quiero todo en ti Dime cuándo te estoy dando No te vayas de mí, baby, que yo estoy por ti Esperando, delirando Si tú quieres de mí, pues yo quiero todo en ti Dime cuándo te estoy dando Tú sabes que como yo él no te lo va a hacer Solo nuestro aroma en ese cuarto de hotel Amaneciendo con besos en su piel Ven y dame tu paz que ya nada deja ver Oh yeah Pensando en lo mismo y en cómo pude perder Oh yeah Deseando tu cuerpo y que se me quita esta sed No te vayas de mí, baby, que yo estoy por ti Esperando, delirando Si tú quieres de mí, pues yo quiero todo en ti Dime cuándo te estoy dando No te vayas de mí, baby, que yo estoy por ti Esperando, delirando Si tú quieres de mí, pues yo quiero todo en ti Dime cuándo te estoy dando Don't go away from me Nunca antes he sido más claro, solo pienso en ti A veces ando a los lados, agateme en sí Pero es así, esta vida yo no la escogí, baby Y yo me lo creo cuando estás encima de mí Y de veras los lamentos, yo no soy pa' ti Sé que aún no has olvidado cómo lo metí En aquel cuarto apartado, si el foco apagado No te vayas, let me fuck you siempre Te voy esperando, smokey verde Solo dime cuándo, shorty, tell me No puedo quitarte de mi mente Soy muriendo lento, shorty, save me Necesito de tu cuerpo, lady Solo dime cuándo, shorty, tell me I just wanna fuck you, sorry, baby Sorry